Hola, me llamo Aida y soy una de las tatuadoras residentes en E8 Tattoo Barcelona. Empecé a tatuar hace unos 5 años, la verdad es que fue mera casualidad, me compré una máquina para estar en casa, tatuar a algún amigo, y lo que empezó siendo una mera casualidad, acabó siendo una prioridad, me encantó desde el minuto 1, y a la que lleva unos 6 meses por mi cuenta, tuve la suerte de entrar en un estudio de aprendiz, donde estuve 2 años y medio con mi maestro, ahí es donde ya focalicé en serio que este iba a ser mi plan de vida, y hace un poco más de 2 años y medio entré como residente en E8, así que menos o menos hace unos 5 años que empecé en todo este mundo, y espero que dure muchísimo más. Mi estilo se podía centrar en el fine line, microrealismo, con sombras suaves, líneas finas, etc., pero sí que es verdad que desde el primer momento no me he cerrado nada. Mi estilo de decanto hace aquí, porque era donde me sentía más cómoda, donde me veía más motivada, pero siempre me ha gustado muchísimo el tradicional, el neotradicional, ahora también estamos empezando con un poco de color, así que siempre estoy abierta a coger ideas nuevas, a probar diferentes estilos, lo único que sí que con mi trayectoria, lo que al final ha acabado funcionando más en mi parecer, ha acabado siendo el estilo de líneas más finas y detallitos más pequeños. Ahora voy a empezar a trabajar con un tatuaje, y espero que lo disfrutéis muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.